Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. En el vídeo principal puedes entrar en la página con el link que te hemos puesto y reclamar los 10 millones de Lions ahora mismo. Es muy, muy sencillo. Entras en la página con el link que te hemos puesto. Te vas aquí, bueno, te conectas el monedero, conectas el monedero, puedes conectar el monedero o si no directamente te vas aquí, reclamas, ya lo hemos reclamado nosotros, tienes que tener simplemente BNB en la cuenta y ya con eso recibes los tokens. Más sencillo, imposible. Link de abajo vas a reclamar los 10 millones de tokens del proyecto. También tienes el otro airdrop que te dan otros 18 millones de tokens. También puedes participar en la preventa. Todo eso en el vídeo. Vamos a la siguiente parte. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Aquí traemos Lion Network. Es un proyecto que ya está funcionando. Este es Lion Network. Revolucionando el juego con NFTs. Aquí tenemos la auditoría. El riesgo es bajo. La auditoría hecha. Se han detectado cuatro pequeños inconvenientes que están en proceso de corregirse. Y básicamente está bien. El website de marzo de 2024. Y este es el proyecto. Es un proyecto que lleva un mes, pero ya está funcionando. Y ahora ha lanzado su preventa y tenemos varios airdrops. Te conectas el monedero MetaMask y puedes comprar. Puedes participar en la preventa con Tether, con Usdecoin y con BNB. Tether, Usdecoin, BNB. Llevamos 230.000 dólares sobre un millón. Esta es la ronda 2. Por un dólar te dan 50 millones de Lions. Y bueno, pues está bien. Quiero decir, está bastante bien. Pero también puedes tener su airdrop. Dejaremos el link, los links del airdrop, los links de la página para que entréis. Y puedes stackear Binance, stackear Matic. Quiero decir que está bastante ya funcionando. Está bastante funcionando. Ganas Iba y Nu cuando stackeas en la red Lion. Está funcionando. El objetivo. Pues un ecosistema. Montar un ecosistema, innovación en los juegos, empoderar los juegos, transparencia, descentralización. Stackea a Lion. Si gana, si va. Esta es la fase que es donde estamos ahora. La venta pública, lanzamiento y el stacking. La expansión, la viabilidad a largo plazo. Este es el contrato que es de la Binance Smart Chain. Así que está funcionando. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Pues puedes hacer stacking. El APR anual, 120% de los Lions, que ya está funcionando. Con lo cual puedes hacer el stacking mínimo son 3.000 millones de Lions. Y te da recompensas en Lion y en Shiba. Perfecto. Pero también tienes el Matic. ¿Vale? Y también puedes aquí conectar. Vamos a conectarnos. Vale, te conectas. Solo ver las direcciones. Perfecto. Y aquí puedes stackear 500%. El Lion y en Shiba. Este es el Pool. El Stacking, el Matic Pool. Y las recompensas. Entonces, tienes diferentes modelos para trabajar. Con lo cual, ese es el primer proyecto que tenemos un Airdrop en el cual, por fin, hay cosas. Quiero decir, joder, pues no está mal. ¿Vale? Stacking Pool BSC. Stacking Pool, este yo creo que es en Polygon, efectivamente. Y este es Stacking en general. Con lo cual, pues nos da idea que está bastante, bastante bien. ¿Vale? La red tiene 7.300. Ahora contribuyes y participas. Y además tienes, ya puedes directamente hacer Stacking. ¿Vale? El Airdrop. Pues tenemos aquí el Airdrop en Telegram. Que es muy sencillito. ¿Vale? Ejecutas las tareas y te dan 18 millones de Lions. Y luego también 50 referidos. ¿Vale? ¿Qué tareas son? Bueno, pues básicamente, unirte al canal de Telegram. Unirte al chat, al grupo de Telegram. Y al canal de Telegram. Aquí tenemos 130.000 usuarios. ¿Vale? Colocar tu monedero para recibir los tokens. Seguirlos en Twitter. Retuitear. Unirse también al canal de Telegram. Del promotor. ¿Vale? Perfecto. Pero, coño, es un proyecto que ya está en marcha. Que ya los tokens están en marcha. Ya hay un Airdrop. Ya hay una pre-venta. Y ya hay gente que tiene. Y ya está funcionando. Y ya puedes recibir tus tokens y stackear. Entonces, nos da muy buena sensación. Este es el contrato. ¿Vale? Este es el token. Aquí estarían los. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Siete mil millones. Siete mil millones de millones de tokens. Pero, bueno, está funcionando. O sea, esto ya está funcionando. Y ahora tenemos, pues lógicamente, una venta. Está en Binance, stackear.io, Mexte. Es decir, ojo, que las fases del proyecto, bueno, las fases del proyecto están en Twitter. ¿Vale? Después de la pre-venta se listará en Binance, OKX, Gate, Mexte, Bitmark, Lbank y Bidget. Pues perfecto. En Mexte, que es el nuestro, que trabajamos sistemáticamente, pues ya está. O sea, tienen concursos, tienes un poco de todo. ¿Vale? Pues merece la pena apuntarse, hacer los airdrops, si te interesa comprar algo en barato. Y, bueno, y esto, en cuanto recibas, stackeas. Así que ya, además, que ya está listo para entrar en los mercados. Además, la chica que lo anuncia es la chica que tiene un gran pecho en realidad. Eso está muy bien, como nos gusta esto a los informáticos. En fin, pues este proyecto está funcionando. Y ahora lo único que tenemos que hacer es apuntarnos a la pre-venta y hacer los airdrops. Un abrazo y hasta siempre. Y ahora lo único que tenemos que hacer es apuntarnos a la pre-venta y hacer 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 la pre-venta.